Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Ese amarillito Me marchó hoy Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós me llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor Con tanto amor Me diste tú Ese amarillito Me marchó hoy Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Ese amarillito Me marchó hoy Me marchó hoy Yo sé perder Pero ay, como me duele 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 Gracias por ver el video